Bueno, nos retiramos, levantamos la sesión de la sesión especial de la oposición sobre el presupuesto porque faltando un cuarto para las 3 de la tarde, el ministro de Hacienda no ha llegado y respetando a la oposición y respetando al país. Aparte de todas las observaciones que hemos hecho donde hemos manifestado ilegalidad, falta de explicación, no han explicado todavía que van a privatizar en efecto y presentan de manera falsos los hechos, el ministro no nos concede la oportunidad de discutir de tú a tú, de cara al país, a propósito de nuestras impugnaciones. Vamos a tener que enviarle al Consejo Nacional Electoral con pulsa de copias de esta inasistencia por parte del ministro violando la obligatoriedad que tiene de asistir, según el Estatuto de la Oposición y además a las demás autoridades competentes. Muy preocupante y especialmente las comunidades indígenas que se han de cierto modo amparado dentro del proyecto de ley, el mismo plan de desarrollo, con los acuerdos que se han determinado en la Minga Nacional. No se han logrado los espacios con el Gobierno Nacional, el Ministerio de Hacienda y el DNF para que de una u otra forma se puedan concertar las inversiones que se han determinado para estos acuerdos que el Gobierno en este momento está incumpliendo. Bueno, esto no es nuevo. El señor Carrasquilla, incluso en la Comisión Sexta, a la cual pertenezco, lo hemos citado por más de 10 veces y nunca ha acudido. Y esto ya es el polvo. Este es el irrespeto total al país, no a los congresistas, al país. Porque aquí estamos discutiendo el presupuesto de los colombianos y las colombianas y no acudir en este momento se presta, primero, para una moción de censura y, segundo, vamos a buscar, donde sea necesaria, una procuraduría para buscar la sanción a este ministro por incumplimiento a los colombianos y, obviamente, al Congreso de la República, en este caso, a los sectores alternativos. Estábamos interesados en que el país conociera la falta de financiación que tiene el sector más importante para el desarrollo del país, que es el sector agrícola y pecuario y el campo en Colombia. Es demasiado grave que el país se hunda en una desaprensión total por parte del gobierno nacional. Pero igualmente queremos decirle a los colombianos que la oposición trae las propuestas para cerrar las veras rotas del presupuesto nacional. No es posible que sigamos con 239 deducciones y exenciones. La mayoría de las grandes empresas transnacionales. Hemos perdido billones de billones. Y también en la diana, ese artículo donde las regalías son restadas de los impuestos está ocasionando muchos problemas al país. Esas son las venas rotas que ellos se han inventado simplemente para no recoger el dinero de las grandes explotaciones petroleras y mineras en el país y descargársela a la clase media. Hoy vamos a hacer toda una serie de proposiciones tendientes a recoger el dinero que ellos le regalan a los poderosos y también a los que sacan los recursos naturales. Son las casi 45 minutos después de citada esta sesión. El ministro aún no hace presencia ni siquiera aquí para pedir excusas. La bancada de la oposición quiere manifestarle al país y manifestarle a este gobierno que sus bofetadas continuas son una ofensa absoluta por quienes nos hemos planteado una oposición y una posición distinta al gobierno. La jugadita de Macías. Hoy la inasistencia del ministro Carrasquilla a esta sesión. Ya es yo creo que la segunda o tercera, podríamos decir cuarta, quinta vez que hay un incumplimiento por parte del gobierno a lo que mandata el estatuto de la oposición, tal y como se dio en las réplicas a las cuales tenemos derecho. Y hoy nuevamente, cuando por ley se establece que debe haber una sesión exclusiva, el ministro Carrasquilla decide darle una bofetada a más de 8 o 10 millones de personas que votaron por opciones diferentes y decide no discutir su presupuesto general con la bancada de oposición. Yo creo que es importante decir que el respeto se da y se toma. Y bueno, desgraciadamente el ministro tomó la decisión de irrespetar a todos estos sectores que de alguna manera representan diversas opiniones en el país y esto pues deja mucho que desear de las actuaciones del ministro.